Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también Solo déjame ser, el que toman aquí toman la piel Pero también el que te dice mi amor que amaneció tú Solo déjame ser, el que toman aquí toman la piel Pero también el que te dice mi amor que amaneció tú No lo remuse Dame un momento y cuando te hace tomar Cuando estás conmigo, cuando trabo te tomas Siento tu cargos, saco los besos que me dan No te abrazas Quiero regresar con vos Y que estás lo primero que yo veo al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Quiero tomar casualidad Pasemos tiempo de calidad Como pasamos las dos horas Por lo que más lejos te vas a acordar Que si el oso te puedo bajar Pero eso no sale nada Porque volvemos con tu noche Y no me falta más 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 El que comienza te comienza bien Pero también el que te dice mi amor Que amanece a comer y a usted Solo un día a ver El que comienza te comienza bien Pero también el que te dice mi amor Que no amanece a comer Todo me guste Y como siempre Ya te tienes crezado, ok? Voy a ver para el cuaderno Que a tu soñar Es un monte grande para el mundo Vamos gente De París no te mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!